Bueno estamos aquí haciendo el check-in ya, en un par de minutos saldremos hacia República Dominicana. Espero que salga todo bien, que salga todo bien y ya nos vemos. Aquí está mi hermano haciendo el check-in y nada los veo. Derecho al patio, lo que hay en la casa. Tu chave, ya tu chave. Uy, que gracias. Aquí en el metro de Santo Domingo con los panas, con los diablos, pero aquí hablo inglés también, esta gente tan moderna. Coño. Los diablos están a tomar. No he vuelto. Vamos a llamar a ella. Vamos a llamar a la doña. Ah, bueno. Muy bueno. Muy bueno. Montecristeño por la gracia de Dios Dominicano soy. De mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus penas hacen rayos de sol. Oh, 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 oh. Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa donde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamore Sus agüitas claras y no hay nada mejor que amor Y es que este clima, mi amor, solo es mi tierra Soy dominicana y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Tú ella es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamores No hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor, solo es mi tierra Soy dominicana y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Ay, yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco, de caña dulce Que yo soy dominicana Tierra de esperanza, larimar y amar De coco fresco, de caña dulce De gente buena Mi Quisqueya bella Mi Quisqueya bella Ay, mi linda Quisqueya No hay tierra más hermosa como la mía Es una bendición De gente buena, mamá Mi orgullo, mi patria bella Mil pedazos en tierra Mil pedazos en tierra Música Tengo una vez de la vida Para que vaya Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Tengo dos ejercicios. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Yo llego y ya nos va a ir. ¿Está atendiendo a ti? Sí, sí. ¿Qué quieres más? No, no, yo tengo que atender lo mío primero. ¿Qué quieres más? No, yo tengo que atender. ¿Ok? ¡Aquí! ¡Aquí, aca la montaña! ¡Aquí, aca, aca! ¡Aquí, 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 aca! ¡Aca! 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 Pero por ahí pasa agua por el puente. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí hay agua! ¡Claro! 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 Una aire pero aca mamá. ¡Tiene cabeza y tiene cola... ¡Está en la piedra! ¡Ese día ahí! ¡Y la! ¡Mira la otra vez! Tirame foto, tirame foto, vamos a la paso. Tirame foto, tirame foto, tirame foto. Tirame foto, tirame foto, tirame foto. Tirame foto, tirame foto, tirame foto, tirame foto. Ya yo no vuelvo para acá. ¿Está allá arriba Adrián? Sí. Yo digo, si no queremos para allá arriba, después venimos, traímos una cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Allá que estamos. Allá delante que estamos. Vamos, vamos a seguir. Estamos llegando ya. Nosotros bajamos para acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Río arriba. Dime. Dime mami. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son Ramadan! ¡Suscríbete! ¡Esa v Ayala se venidio! ¿Están grabando aquí? Arte, astiglo, áte aquí No hay el Criminal entitled ¡Vamos a ti, Guaquín! ¡Mira el tatal! ¡La vuelta aquí, señor! ¡La vuelta! ¡Mira el tatal! 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 ¡Mira el tatal!